Yo tengo tan solo un vicio Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio en cualquier lado vale por diez Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio está embrujado y no se ve ¿Cuál será ese vicio, compadre? Ya le digo, compadre Le escapo a dos cigarrillos porque el tabaco me hace toser Y nunca pruebe esa hierba que algunos dicen que da placer Jamás he jugado al póker, a la quiniela, ni al paz inglés Y tanto me cuesta el vicio que llego seco a fin de mes Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio en cualquier lado vale por diez Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio está embrujado y no se ve Estoy en la bancarrota pero yo pienso que es al revés Mi vicio es un buen negocio porque hay ganancias que no se ven ¿Qué vicio será este vicio que la cabeza me hace perder? Si salgo bien de las llamas siempre en las brazas vuelvo a caer Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio en cualquier lado vale por diez Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio está embrujado y no se ve Mi vicio no es aquel, ¿qué piensa usted? Mi vicio es el amor De una mujer, de una mujer y más, de dos también Y si me quieren dos, que vengan tres Y si ya tengo tres, que vengan diez Y llegan más de diez Tengo con que mi vicio es un mal negocio Pero hay ganancias que no se ven ¡Ajá, qué lindo vicio!